La Vida Alejandro Ixumbo La Vida Alejandro Ixumbo La Vida Alejandro Ixumbo La Vida Alejandro Ixumbo Estelaje y base vendajaje y este caray y ya puh Ope y salupico y sepulaje y me lo moñe mi valorito cajú Bebe y mabe miro que sabe que se recorre Ope y rendere cañete no lo que sabe y como a moverte A mi mora en el héroe coa ya me agarra macuña a mover Ay ariete la iba y me va a pear golla cuatea gané moñe